Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte, si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte, tengo la capacidad, sin que me hables entenderte, yo se lo que trae en tu mente, que esta loca por tenerme. Es un secreto, de tu mirada y la mirada de sentimiento, como un ángel que me decía, es un secreto, de tu mirada y la mirada de sentimiento, como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar y de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo, tu mente me llama, me llama y yo le contesto, mi mente de que estoy con el deseo, la alimento, yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Es un secreto, de tu mirada y la mirada de sentimiento, como un ángel que me decía, es un secreto, de tu mirada y la mirada de sentimiento, como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow, lo mismo te pasa a ti, tú estás cerquita de mí. Yo deseo el tanto que quepa por dentro, sin decir nada, aquí estoy en lo lento, mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Pero una Barbie, mútica princesa y no es de matar, tú eres perfecta, tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa, tu cara sensual así te quiero ver, juntitos solitos nos vamos a complacer. Pero una Barbie, mútica princesa y no es de matar, tú eres perfecta, tus caras, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa, tu cara sensual así te quiero ver, te quiero ver, juntitos solitos nos vamos a complacer. Es un secreto, de tu mirada y la mirada de sentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mirada de sentimiento, como un ángel que me decía.